Estos teléfonos móviles de 1983 captaron la atención de los asistentes a la exposición. Asimismo fueron presentados celulares de la década de los 90 e inicios del 2000, como una muestra de la evolución en la comunicación inalámbrica. Por ejemplo este es un Motorola del 89, entonces ya varió conforme a los otros. Ya era de tapita, ya se podía maniobrar, ya andar más tranquilo, pues que hay que andar con una piedra de esas. Así, ¿verdad? Entonces ya pasaron después al 90, ya con baquelita, con lucecita. Contamos también con variedad de billetes, no solamente nacionales de años anteriores, sino que también billetes de diferentes países. Las fotonovelas y paquines que marcaron a varias generaciones también destacaron. Acá se observan algunos ejemplares que cautivaron la atención de los jóvenes cuando no existía el internet y la televisión. Calimán se presentaba en la radio y también se presentaba como un cómic. Este cómic salió a mediados de los 60, 68, hasta los 74, 76 más o menos. Los coleccionistas y autoridades del Parque Nacional de Ferias prevén repetir la exposición próximamente. Pablo López, TV Noticias.